Muy buenas a todos chavales, aquí Cruz, hoy os traigo partida de dominio en el mapa de Slums, Black Ops 2, como estáis viendo, y estoy jugando con la primera de las ametralladoras ligeras, la MK48, que la llevo con empuñadura, el zoom variable y desenfundado, y ahora os voy a explicar el porqué de estos accesorios. La verdad es que, bueno, es todo un descubrimiento, es un arma que mata muchísimo a media-larga distancia, obviamente a corta distancia, como veis, pues es un arma que te cuesta moverla bastante por su peso, pero este zoom, fijaros que es que llevo unos días jugando con ella y me lo paso de la hostia, os lo juro, o sea, mata, aparte de que mata mucho, ya digo que a una media distancia más o menos no se escapa ninguno, y la verdad es que tiene muchísimo daño, y bueno, a mí personalmente yo creo que es un gran descubrimiento de este Black Ops 2, y a mí me encanta no jugar con ella. Pero bueno, os voy a explicar, el zoom variable, como veis, en esta visión, que es la que os estoy mostrando, va muy bien, si lo ampliáis, el arma ya se mueve demasiado y es bastante complicado de apuntar, pero esta que estáis viendo, la verdad es que a mí me va perfecta, o sea, es una visión genial, y aparte ya digo que con el daño que tiene mata muchísimo, y el desenfundado es esencial, o sea, es esencial porque, como sabéis, pues una ametralladora cuesta levantarla para apuntar, y el desenfundado lo que hace es que puedas levantarla de una manera más rápida y apuntar con mayor agilidad, ¿no? Entonces en este caso va genial para esta arma, y el único inconveniente que tiene es este, como estáis viendo, que a la hora de recargar, pues es algo más lento que un arma normal, obviamente, pero tampoco es que se haga demasiado pesado, ¿no? Sino que, bueno, te escondes un poquito, la recargas, porque por los accesorios que le he visto no tiene cargadores rápidos, o sea, que no puedes usar la prestidigitación de toda la vida, así que si queréis jugar con ella, pues sabéis que a la hora de recargar os va a costar un poquito, ¿no? Pero la verdad es que ya digo, no se hace pesado, yo soy muy de recargar rápido y la verdad es que no se me está haciendo pesado, ¿no? El hecho de llevar esta arma y tener que recargar así como recarga, porque aparte tiene muchas balas y no tienes que estar recargando cada dos por tres. Bueno, el caso de usarla, pues fue curioso, ¿no? Por ir probando armas y a medida que fui desbloqueando accesorios, pues me dieron lo que es el zoom variable este, lo probé y dije, madre mía de mi vida, o sea, es la arma del puto juego este, en serio. O sea, ya por curiosidad, haceros una clase con ella, la probáis, ponéis el zoom este y me decís a ver qué tal os parece, pero a mí, para mí es un descubrimiento total y absoluto, quitando las típicas armas de siempre, como son los snipers, los subfusiles, ¿no? Que es lo que más se utiliza normalmente y en este caso, pues como estáis viendo, un principio de partida la verdad es que bastante bueno. Me llego a sacar todas las rachas sin que me maten y bueno, probarlo, probarlo y me contáis a ver qué os parece, ¿vale? Y por otro lado, la parte importante de este vídeo es comentaros el hecho de que el día 7 de diciembre, o hace un par de días, Activision publicó en su web, en el apartado de soporte, al parecer por las quejas o por los comentarios de los usuarios, un artículo en el cual decían cómo mejorar la conexión o evitar estos problemas de lag que está dando este Black Ops 2. Bueno, ya sabéis que al igual que todos los Call of Duty, pues siempre experimentamos problemas de este tipo con la conexión. Tenemos lagazos, no conseguimos matar como sería normal o te encuentras un tío y le gastas un cargador y no consigues matarlo y bueno, cosas así. Quejas de siempre, ¿no? De todos los Call of Duty y problemas de conexión, de lag que nos vamos encontrando en todos los que van sacando normalmente. Sobre todo al principio, que es cuando más problemas experimentan, luego van optimizando el tema de la conexión y parece que siempre se mejora algo al final, ¿no? Pero vamos a intentar de alguna manera, si puedo ayudaros con este artículo, pues mejorar lo que es vuestra conexión. Esto no quiere decir que ahora os pongáis a jugar y vayáis a ser los putos amos, ¿no? Y empecéis a matar ahí como si nada, sino que simplemente es una ayuda para ver si podemos mejorar un poco entre todos, pues el tema de la conexión de este Black Ops 2. Bueno, en primer lugar, os voy a explicar dos puntos importantes. De uno ya hablé en un vídeo del primer Black Ops, en el que expliqué la opción del DMZ que tiene vuestro router. No sé si, bueno, seguramente muchos de vosotros lo visteis, pero os voy a hacer inciso en dos temas importantes con el tema de la conexión. Uno sería la opción del DMZ. Como sabéis, bueno, vuestro router tiene una serie de configuraciones y el DMZ es una opción que traen normalmente los routers para poder abrir los puertos necesarios allá a la IP a la que tengáis redirigido esta opción de DMZ. En este caso, yo, por ejemplo, el DMZ lo tengo activado en mi router. Quien no sepa de qué va el tema, pues tenéis que entrar en vuestro router y buscar una opción que pone DMZ. No todos los routers lo tienen y algunos routers de algunas compañías lo tienen capado para que no se pueda usar, pero si lo tenéis de una manera, o que esté habilitado, lo tenéis que marcar y os pedirá una IP. Esa IP que tenéis que poner ahí es la que tenéis en vuestra consola. El DMZ, como digo, lo que hace es abrir los puertos necesarios para el juego al cual juguéis en ese momento. O sea, si, por ejemplo, vais a jugar online al Black Ops 2, pues el DMZ lo que hará cuando entréis es abrir los puertos que ese juego necesita para poder jugar online. Ese es un punto importante que tenéis que activar en vuestro router para poder mejorar algo lo que es la conexión y evitar estos problemas de lagazos y de movidas que nos vamos encontrando en estos Call of Duty. Y por otro lado, en el artículo que ha publicado el día 7, ya digo, de diciembre Activision en su página web, nos comenta dos opciones tanto para PlayStation 3 como para Xbox y nos dicen una serie de puertos que habría que abrir para mejorar lo que es la experiencia multijugador y evitar estos problemas de lag. Ya digo, no sé si con esto vais a solucionar todos vuestros problemas o no, pero bueno, siempre va bien una ayuda y siempre va bien saber cómo poder mejorar toda esta movida porque al final la verdad es que acabamos todos un poco desquiciados y cuando ves que no puedes matar, que no puedes matar, pues al final te agobias bastante y ya no depende de ti, sino que depende de la conexión y cuando un juego depende de las conexiones, pues la verdad es que te sientes un poco impotente, porque no puedes hacer nada y entras en una partida, te empiezan a dar pa'l pelo y realmente es que no puedes hacer nada, o sea, no hay tutía. Si no matan, no matas y puede ser el equipo contrario mejor o peor, pero hay veces que el tema de la conexión creo que es un punto muy importante, yo diría que el más importante a la hora de jugar a un juego multijugador. Y con esto, pues, si podemos intentar mejorar la situación que tenemos en este momento, mejor que mejor. Sobre todo, el tema de la conexión ya no depende de que si abrís estos puertos o activáis el DMZ, como he dicho, vais a matar como locos, sino que también depende de vuestra conexión, de vuestra línea, de vuestro operador, o sea, depende de varios factores, no solo de esto que yo os comento a continuación, ¿vale? Bueno, por otro lado, deciros que os dejo en la descripción de este vídeo los puertos necesarios para abrir tanto para PlayStation 3 como para Xbox, tanto los TCP como UDP, y también os voy a dejar un enlace al artículo que ha publicado Activision en su página web, en la que, bueno, viene en inglés, ¿vale? Pero se entiende bastante bien, o sea, no creo que tengáis ningún tipo de problema. Y sobre todo, importante, como os he dicho, activar el DMZ en vuestro router. Seguramente muchos de vosotros no lo tendréis activo porque no sabéis de esta movida, ¿vale? De estas historias. Entonces, tenéis que activar la opción del DMZ, o sea, buscarla en vuestro router. Yo no os voy a decir dónde la podéis encontrar, sino que estará por las opciones de la configuración de red, o sea, buscar la palabra DMZ y, como digo, la activáis, os pedirá una IP y la IP que tenéis que tener es la que tenéis en vuestra consola. Para encontrar esa IP os tenéis que ir a la configuración, a las opciones de red y ahí os pondrá una IP, ¿vale? Pues esa IP es la que tenéis que poner en vuestro router. Sobre todo, aseguraros de que siempre que iniciéis vuestra consola, si no tenéis una IP manual, que es dinámica y va cambiando, fijaros la IP que tenéis cada vez que arranquéis vuestra PlayStation, vuestra Play 3 o vuestra Xbox y fijaros que esa IP que marca ahí es la misma que tenéis activa para el DMZ, ¿vale? Porque si no, el DMZ, si no tenéis puesta esa IP no tendría ningún sentido porque no actuaría, ¿vale? Entonces, fijaros siempre que la IP sea la correcta y, sobre todo, tema puertos, abrir los puertos que dice el artículo de Activision y que os dejo yo en la descripción del vídeo porque seguramente el DMZ hay algunos puertos que pasa por alto y en este caso más vale curarse en salud y abrir los puertos que nos está diciendo Activision para ver si podemos mejorar la conexión. Yo en esta partida creo que fue la segunda o así la que tenía, bueno, los puertos abiertos y el DMZ activado, aunque el DMZ ya lo tenía activado desde hace muchísimo tiempo y la verdad es que no sé si es porque esa noche la conexión iba bastante bien o porque pues esto realmente funcionaba, mataba con bastante facilidad, como estáis viendo, mataba muy bien para lo que venía experimentando en días anteriores y ya digo, no sé si es casualidad de que esa noche iba muy bien o de que realmente los puertos pues estaban haciendo su función, ¿no? Entonces, probarlo, probar a ver si os funciona, yo espero que sí, que para eso os hago este vídeo y os pongo ahí en la descripción el enlace a la página web, simplemente para que, para ver si os puedo ayudar de alguna manera y podéis mejorar vuestra experiencia multijugador dentro del Black Ops 2, ¿vale? Pues nada, chavales, espero que os haya servido, ya me contaréis si habéis mejorado algo o no, yo espero que sí y nada, nos vemos en el siguiente vídeo y como siempre es un auténtico placer el que estéis ahí escuchándome al otro lado y perdiendo estos 10 minutitos que dura este vídeo. Venga, un saludo, hasta luego.